hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy nos encontramos otra vez aquí en la sala de nuestra casa y adivinen que otra vez vamos a comer si hoy domingo hoy viernes 17 de mayo vamos a comer unas ricas rocas o vainas como ustedes les digan los conozcan y pues saber si la pólvora de chavilla me echó acá es cada año buenas tardes buenas tardes miren quisimos ir al al cerro comernos allá pero pues no pudimos como que ya voy a la pirata en la noche saluditos compa saben que de una vez ya provecho no aquí para echar la basura aquí en la misma como te dejo tu padrino mi hija nomás nos vendimos que empieza a ver todo empiezan a ver bailes y todo lo que se nos antoja ni modo compa para el próximo año regresen su viaje y dos semanas para que puedan aprovechar todo esto una para allá y otra para que sea la basurita están bien buenas bien dulces están bien dulces están bien buenas ahora te di como me decías antes de que nos casáramos como te decía dile a tu mamá que quiere que te la lleve estamos dejando para mí ya eso ya lo estamos dejando para mí ya eso ya lo estamos dejando para mí ya están bien dulces están bien dulces bien ricas bien ricas bien ricas que la parte de abajo iban a hacer déjenme enseñarles como se ve el sol ya terminen de disfrutar de sus vacaciones a ver se ve el sol y como está no se ve el solecito que tenemos por acá se verá oh si miren por acá si se ve ya está a punto de meterse el sol y pues acá estamos arriba en la azotea les mandamos un saludo por ahí para todos los amigos que nos ven todas las personas por ahí les mandamos un saludito y pues vamos a ver que les podemos hacer estas a estas roscas hoy vamos a tener que tomar medidas hoy Lupita duerme sola y yo duermo solo este yo también como que buena pero que tiene una noche déjate la noche ahorita ya ahorita ya empieza aquí está dulce saluda dulce también buenas bien ricas bien dulces pues de todo te imaginas que uno para que tu pura buena pero están buenas ay disculpen yo ahorita no puedo hablar chiquita que la otra pero así se andan las mismas es el mismo guamo chiquita están muy buenas y esta ¿cuál es chiquita? mira me refiero mira como estas estando un poco pero este al mismo guamo chiquita de verano está bien grande mira mira mi amigo los ay disculpen pero yo estoy ocupada yo no puedo hablar recuerden que ya empezando a llover ya no sirve esto ajá ahora hay que comer ahorita yo tengo que comer este año yo te he empezado a llover es verdad que tenemos en este año es primera vez ya lo vamos a probar igual que las chiquitas yo no yo ya he comido en la casa de mi nina yo con una vez que como pero a comer bien no nada más que yo no quiero ajá pero me ahogo yo sin roscas o con roscas y igualmente oigan las campanas yo sin roscas o con roscas o sin roscas ¿de qué misa, Luquita? ¿eh? la de la 7 Luquita de 7 yo te adentro aquí hay todos los días en la tarde ¿y ahorita cuáles peor? ajá rica demasiado rica ¿sí creen acabándolas? sí somos varios con muchos no importa ¿verdad Dulce? ay sí fueron a elotitos a todos que dieron nuestro este la vida ya me lo viene el tiempo a los elotos de sembrar los primeros ya me como hasta 10 si ya está comprueba por mi mamá que se me llegó a volar 10 o hasta 11 me encanta me parece que estoy yo aquí ahora parece que no está fan se ven verdecitas pero están bien muy ricas bien dulces muy dulces nos tardaríamos un año es que ayer dijo tu papá que iba a recordar esos tiempos cuando se iba a cortarlas pero ya tu papá ya para subirse los vamos chiles ya no la factura de la vida nos va a llevar poco a poquito todavía ha sido dos años todavía cortaron nosotros así como dos años pues miren ya donde vamos al baño después de que les hicimos una pausa ya casi Fanny se las acabó todas si no más yo a mi la chinita también amigos como ven ya se nos fue la luz ya no todavía bueno ya se quita el sol ya sale la luna y ahorita vamos a ver miren mi mamá ya se acabó todas ya como ven ya quedan de poquita a ver si el otro video a ver si te dejo hablar quien es la que barra la que va a reventar yo ¿quien la que va a chorrear? va a chorrear a dios mira mira dulce la saca la barrica mira ya se va no dijimos que aquí las que se coman aquí nada para llevar no hasta dios debo arreglarme el cuarto por rato hasta dios por razón central debo habrá razoncitos aquí hasta dios hasta dios No dijimos que los que se coman aquí Chinita, llévatelas para el cuarto, para el rato coméndolas Con razón no duermen Si cada noche están como los ratones Pues amigos También vamos a aprovechar para mandarles un saludito Para todas las personas Las personas que venían allá en la chole Estos días de fiesta Cuando nos los topamos y nos saludaban Nos reconocían A mí el otro día, ahí en la chole Me agarraron desayunando Y yo con la tortilla Saluditos para todos Muchísimas gracias Y pues no pasa nada No, sí va a pasar Y mamá vamos a dejar a que siga comiendo Ya que ella es la única que se las está acabando Y la chinita me va Es que por ahorita Ya es mi último día de vacaciones Ay, lo que se pone ¿Cómo dices, Dulce María? Después de unos días de vacaciones Se vuelve la llena ¿Se vuelve la llena? ¿Se vuelve la llena? ¡Chivita! ¡Dulce! Y pues saluditos para todos Si no pasa nada Saludos, saludos Bye, bye Y vamos a seguir comiendo Y nosotros vamos a seguir aquí comiendo Saluditos Y después de poner el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video